no muy buenas a todos chavales bienvenidos a mi canal soy NachoCraft0 y hoy estoy en un nuevo video de minecraft bueno como veis estoy en un nuevo juego de la hambre, a ver si soy un poco en arena, así y nada, hoy estoy en un nuevo juego de la hambre estoy en un servidor no premium y bueno pues es una arena que yo creo que ya lo he jugado una vez, solo que estaba hecho de otra forma voy a poner ese gboot que quiero empezar ya, vale, en dos segundos perfecto y nada, pues vamos a echarle un juego de la hambre, el servidor lo dejaré en la descripción de todas formas es The New Age Gamer, es un servidor creado por Killer Creeper55, un youtuber y nada, me están hablando pero no voy a responder a ver, quedan diez segundos, un momento vale, no puedo mirarlo cinco, cuatro, tres, dos, uno a la carga vamos, hay que coger un cofre por lo menos me llevo esto ¿estás quedado sin nada macho? ¿esto es mío? bueno, pongo aquí por el casco y las botas y nos vamos, ¿por dónde vamos? ¿por dónde vamos? ¿sabes? por aquí por aquí mira que tonto este que voy a usar la Perla de En simplemente para salir de aquí o sea del agua vamos a ir por aquí vamos a usar la Perla de En de ahora Expo ¿buena faca? ahora soy yo el que oye como odio la lluvia en los juegos del hambre vale, eso se han hecho, ahí va la espada ¿me están dando con la mano en serio? si no, si bueno, menú no ahora, a tu casa ¿y tú con qué vienes? ¿con un pescado a darme? ¿en serio? joder, tú, compraros algo macho ah bueno, pero llevas peto de hierro no, 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 no que cabrón, que cabrón comete las dos manzanas y a ver a dónde acabas vamos, salta a ver el cofre que vas, eh no, no vas a cofre yo es que lagazo yo es que lagazo no me fue acá dime que hay algo bueno en el cofre ya está ya te mato ala te crees que puedo con Nacho Craftero, eh vamos a poner esto aquí y esto, bueno, pues ya no lo quiero manzanas oh, dos diamantes y no los aprovechas sinceramente me parece un mongol este hombre mmm, vamos a buscar una mesa de crafteo un cofre, un cofre tengo un cofre aquí, no sé cuantos jugadores quedamos porque esto es lo del server en total veamos que hay aquí opa, bien vale, vamos a una mesa de crafteo del medio voy a hacer una espada de de diamantes ya con esto se ve invencible vale, quedamos no, no quedamos estamos todos a ver, sigamos vale por aquí no hay ningún cofre perfecto y vamos para acá que necesito saber cuantos quedamos aquí no habrá nada, ¿no? vale vamos por aquí vale, no ha funcionado vale creo que tengo alguien detrás pero en el momento en que me hagan la espada ya seré invencible así que no me importa ahora mismo ojo, me ha costado hacerme la espada, ¿eh? vale, pues ya que estamos solos vamos a revisar a ver que no sé que os hayan dejado algo con cuantos quedamos no pone nada necesito saber cuantos quedamos a lo mejor estoy yo solo por aquí vale, ahí hay un cofre, ¿no? bueno, es una trampilla vamos a ir por aquí y vale, y ahora voy a centrarme en los rayos ¿qué me dicen? ¿dónde está la gente? voy a dejarles un poquito de sonido vale, ahí hay uno aquí tiene que haber un cofre sí o sí porque esto es una parte bastante épica voy a tomar el estofado vale y la manzana me la voy a guardar me está alejando yo creo vamos a coger unas setas y así nos hacemos el destofado aquí no hay nada, ¿no? perfecto vale, ahí he visto un cofre vale, vamos a poner esto así esto aquí me imagino que está vacío ah, pues no, no estaba vacío, mira vale mmm ahora va a ser más difícil encontrar algo si, ahí estoy yo, vale y el resto, ¿dónde está? joder, eso no salgo yo no joder, a falta seta me extraña una cosa y es que aquí no se ponía ningún mob este cofre ya lo he visto sí, ¿no? sí, este es el que he visto vale, por ahí hay uno, no sé si estoy seguro vale, está ahí, al otro lado de la montaña vamos a por él vamos a por él y se viene algún cofre ¿dónde está? para mí que no hay nadie más por aquí, eh no, que no sé si es la arena en la que estoy porque si no le he mandado un mensaje a que esté por aquí conmigo vale, ahí vale, ahí vale, por ahí he visto algo se ha visto un rayo oh, perfecto, mira un cofre bueno, tampoco es para tanto vale, vale vale, pues yo creo que voy a estar aquí buscando al que falta seguiré grabando por si se muere o yo que sé por si pasa algo y aquí hay una entrada al centro a ver si estamos en el centro por lo menos vale vale troleazo ese es un tío no, es Nive uy llega a haber una mujer ahí y luego tal torta vale, vamos a subir por aquí bueno, nada me voy a tirar aquí al agua a ver si viene alguien, ¿no? vale vale aceitarnos esto y vamos a dejarlo aquí así, preparadito por si viene, para ponernoslo vale y así pues respetamos un poquillo para ponernos una manzana y nada, yo me quedo aquí esperando a ver si viene alguien porque me da a mi que aquí no hay nadie bueno, me acaban de traer a este hombre aquí voy a reventarle como nadie voy a tomar esto por fin lo encuentro este mamonazo ¿dónde te habías metido? por fin gané lo veis, ¿no? boliquen ha sido matado por nacho con una con una espada de diamante gracias, bueno ya ha ganado después de 10 minutos buscándole he ganado y nada, darle a like favoritos comentar que os ha parecido este super hunger games más solo que la una y nada hasta el siguiente vídeo adiós